Te mentiría Si te digo que no te pienso desde ese día O cuando pregunten por mí qué es lo que dirías Me pregunto cuál es la historia que contarías Será la misma mía Pero no puedo seguir tus pasos Ni quiero que pegues mis pedazos Ni te quedes llenando un vacío Y por eso me fui Estuve un beso en el mar de quedarme contigo A un amanecer de pedir que te fueras conmigo Pero menos mal mi plan cambió Estuve un vino de dar la vuelta y a una canción de abrirte la puerta otra vez Pero no, esta vez mi plan cambió Nuevamente te soñé pero no Y nada más que no Nos pedimos y llegamos tantas veces al mismo lugar Nuestro mismo lugar Y el destino decidió Que este amor no coincidió Pero no puedo seguir tus pasos Ni quiero que pegues mis pedazos Ni te quedes llenando un vacío Y por eso me fui Y en tuya yo me fui Estuve un beso en el mar de quedarme contigo A un amanecer de pedir que te fueras conmigo Pero menos mal mi plan cambió Y nada cambió Estuve un vino de dar la vuelta y a una canción de abrirte la puerta otra vez Pero no, esta vez mi plan cambió Estuve un beso en el mar de quedarme contigo A un amanecer de pedir que te fueras conmigo Pero menos mal mi plan cambió Te mentiré Si te digo que ya no pienso que te hago falta O que seguro ya no me escribes porque te aguantas Pero menos mal Vida mía ya yo me fui Y ya no me fui